...y corresponde al compositor ganador del final medio del concurso de marchas profesionales de gloria, don Manuel Ortiz López, aquí persiguió. Hemos hablado en varias ocasiones, me transmitió que había quedado tan satisfecho, que se dio cuenta de que le faltaba algo. Y se había compuesto una marcha para San Isidro, lo que le faltaba, dado que estaba posado en matrimonio de San Isidro, era una marcha para su esposo, para Santa María de la Cabeza, y se puso manos abajo. El resultado es la marcha titulada Santa María de la Cabeza, donde fue tan opuesto, con tanta ilusión y cariño, que solo falta que ocupemos más que la cantadora de San Isidro, que el fin de ellos. Desde el principio le dijo que deseaba regalar la gran concreación, y hoy nos va a enterar las actitudes. Pues qué decirle, don Manuel, que muchísimas gracias, que ha sido un gesto precioso, y que si a todos nos emociona, al que más le va a gustar, crea bien, que es a San Isidro, el mismo que a usted, que ha inspirado, para componer esta marcha dedicada a su esposa, Santa María de la Cabeza. Muchas gracias, los humildes, muchas gracias por hacer su esposa, y creo que hasta con la interacción se requiere una tausa, por haber tenido que ser la coagulación.